No se ve, tío, hay un torre, no, están ahí en torre, güey. ¿Sí? ¿Sí? Sí, güey, es que nosotros tenemos la mejor zona ahorita, güey. Ahí, ahí. Están abajo de torre, güey. Confirmación de oficio. ¿Dónde te güey? Confirmación de oficio. 24 metros, güey. Se van a querer trepar, güey. Se van a querer trepar, güey, por la suerte. Dúdalo. ¿Qué pasa, güey? Cobrón. ¿De qué lado está? Aquí. Métanse en chinga, güey. ¡No! ¡No! ¡Ganemos! ¡Bue! ¡Me trabaró! ¡Bue! ¡Me trabaró! ¡Ah, no! ¡Ganaje, niño! Sin querer, yo creo. ¡Eh! Me troneé al penulto. ¡Eh! Me troneé al penulto. ¡Eh, no! ¡Eh, no! ¡Nos vamos con una ganada! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡A esta ésta es una coloca! ¡No logramos! ¡A esta es la campanita!